Alejandra viene a realizar el sorteo de un televisor a beneficio de gastos, de gastos médicos, muy buenas. ¿Cómo está Alejandra? ¿Y por qué se corre? Yo no le voy a hacer nada, ¿qué tal? Bien, vamos a ver Alejandra, ¿qué tamaño es el televisor? De 50 pulgadas Smart TV. 50 pulgadas Smart TV, ahí están muertas de risa, ya las vi. Vamos a ver, vamos a sacar el boletito. Se lo ganó Maritza Fuentes. Maritza Fuentes es la persona ganadora. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias a usted. Compañeros, ¿me puedo ir con Zulicalix? ¿Podemos ir con Zulicalix a tomarnos un juguito de caña? Díganme, a ver, verifíquenme. ¿Vamos con Zulicalix? ¿Podemos o no podemos? Quiero que vayamos, Patti, con este calor y porque usted está hablando de dejar los vicios, de dejar el guaro. Zulie tiene una historia y es que dejó la venta de guaro por la venta de jugo de caña. Y con este calor nos va a caer bien un juguito de caña y vamos entrándole al ambiente de verano porque usted no solo alcohol puede tomar en el verano, puede tomar jugo de caña también. Zulicalix, de Don Alan, nos enseña el proceso para hacer esta delicia que refresca a muchos en esta temporada. Adelante, Zulie. Verano en Familia, con HCH. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente, Diable como habla Televisión Digital. Efectivamente, en este momento nos hemos trasladado aquí en el segundo anillo en la ciudad de San Pedro Sula para compartirles a ustedes la historia de Don Alan Pineda. Un hombre que tiene 18 años de dedicarse a la venta de jugo de caña. Pero saben que es lo interesante de la historia de él, que él antes de precisamente trabajar en la venta de jugo de caña, él lo que tenía era un estanco. Se dedicaba a vender bebidas embriagantes, guaro, que se le conoce popularmente. Y hoy aquí, vean ustedes este trabajo. Con estos calores, ¿a quién no se le antoja un delicioso juguito de caña? Por 15 lempiras, usted se puede venir a disfrutarlo. Don Alan, cuénteme un poco, 18 años, y este es el sustento diario para usted. Este es el sustento, y gracias al Señor, con esto es suficiente para sostener a mi familia. ¿Cómo es que deja la venta de guaro, Don Alan, para dedicarse ahora a la venta de jugo de caña? Es una historia y la verdad... Dios transformándolo. Dios transformándolo, la verdad. Para vergüenza mía, porque ese negocio no le agradan al Señor. Y la verdad, pues, yo trabajaba por un señor y él vendía tambos de jugo de caña. Yo pude ver que de un tambos de jugo de caña que vendía, sacaba la ganancia de una caja de cerveza. Entonces dije yo, pues me voy para San Pedro, porque allá hay más peatones, hay más tráfico. Y si vendo 20 tambos, estoy haciendo la venta de 20 cajas de cerveza a la semana, y es suficiente. Y esa fue la iniciativa, y eso fue suficiente para que yo me pudiera venir para acá. Así es, bueno, aquí está. Ahorita, pues como ven ustedes, ya él está metiendo lo que es la caña dentro de la máquina, la pasa varias veces y ya comienza a salir el jugo. Algo que él nos mencionaba es que él no le pone hielo. O sea, va el jugo puro y natural para que él los pueda disfrutar. Me voy a mover para acá para mostrarle donde en esta hielera, él ya tiene listo lo que son los jugos de caña. Mire, enfoque aquí, mire compañero Oscar. Bien heladitos, delicioso, y aquí de forma típica se le pone siempre como una conchita de limón para que le dé como un toquecito ácido también. Vamos a cerrar por aquí y vamos a traer a Don Alan, si se puede venir por acá. Don Alan, acompáñanos por este lado, por favor. ¿Ya está terminando aquí? Sí, ya estamos terminando. Pues prácticamente va a ser un pequeño receso. ¿De qué horas a qué horas vende usted aquí, Don Alan? A veces vengo a las ocho, nueve, pues me voy a las seis. O sea, ¿toda una jornada de trabajo? Toda una jornada de trabajo. Ahí va a apagar la máquina. Ahí está. Apaga la máquina. Esta funciona con combustible, ¿verdad? Sí, con motor de gasolina. Motor de gasolina. Véngase por aquí, véngase por aquí, por favor, y hágase para acá. Y haga la invitación a la gente para... Ah, ahí va, al proceso de colarlo. Aquí lo colamos para que lleva a veces... Y quede todos esos pedacitos de caña. Sí, ahí ya queda el poco colado. Bueno, entonces hagamos la invitación, Don Alan, para que la gente pueda venir a disfrutar un delicioso juguito de caña. Y lo mejor de todo, 100% natural. Y para estos calores, ¿qué mejor, verdad? Sí, tratamos de vender lo mejor, de agradar al cliente, ¿verdad? Y la verdad, pues, apoyando el pequeño de ahora, hacemos el grande de mañana. Eso, bueno. Entonces, apóyeme y la verdad, pues, tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Y ahora, pues, que tenemos temor al Señor, tratamos lo mejor para nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Segundo anillo, 15 calles, aquí donde hace la intersección, para que usted se venga a disfrutar. Un delicioso jugo de caña, miren, no se va a arrepentir. Sabroso. ¿Sabe qué, Don Alan? Pásame un juguito. Alíseme 15 lempiras ahí, Roland, por favor. Vamos a cerrar. El día no vendió ni uno. No, aquel día me puse a vender, es cierto. Yo había venido y ese día no logré vender nada. Ok, aquí está, miren. Juguito de caña. Oigan, esto es vitamina, ¿va, Don Alan? Sí, vitamina y lempiras. Solo vale 15 lempiras. La diferencia es que aquí va a tomar jugo de caña. Y la verdad, la mayoría en San Pedro utilizan el hielo, la mitad de hielo y mitad de jugo. Y al de hacerse el hielo, se convierte en agua. No, no, aquí 100% jugo de caña, óigame. Sabroso, miren, sabroso. Véngase a echarse su juguito de caña.